¿En qué prisión se encuentra? Nunca existió desacato ni nada, eso fue, vaya, ¿por qué ellos quisieron? Porque yo venía con mi esposa de comprar unos pelos, ¿entiendes? Entonces, de momento, viene el gifre de la policía, ya ellos me habían hecho dos advertencias porque yo les dije que no estaba con el comunismo, que no lo quería porque no es obligado estar con ellos, ¿entiendes? Sí. Entonces, el policía me detiene, me dobla las manos, me hicieron un nudo y, bueno, para decirle que me detuvieron a las 12 del día y me llevaron para la unidad de policía a las 10 y media de la noche. Sí. Oiga, que, oiga, ya según ellos eso no es tortura, oiga, para que usted vea. ¿Y entonces? Entonces, después que llegamos a la unidad de policía, ya ahí me tuvieron siete días en el calabozo y de ahí me metieron para aquí, para la prisión, hasta donde me encuentro en el día de hoy. Y, bueno, ayer me llegó la sanción. Me echaron tres años por el delito de desacato. Un desacato, porque según ellos, yo dije que no quería a Raúl y a Fidel, según ellos, es por eso fue el desacato. El compañero que, el compañero de la policía se llama Junior. Ya, ya, está bien. Entonces me hablaba sobre las condiciones de la prisión, las pésimas condiciones de la prisión. Sí, no, no, esto es terrible aquí. Aquí los presos aquí no pueden vivir, esto nada más es chincha. Aquí es un hombre arriba de otro, todos los días un traqueteo. Aquí hay miles de presos pasados de beneficio. ¿Cómo es la situación de la comida? No, no, la comida es malísima. Esto es un sancocho, que esto es terrible. Esto es un sancocho, que vaya, esto es terrible. ¿Hay muchas autoagresiones allí? ¿Eh? Hay muchas autoagresiones de los presos. Sí, sí, hay muchos presos que se cortan mucho aquí. Hay muchos presos que se cortan mucho aquí. ¿Y cómo es la cuestión de los colchones? ¿Hay colchones para todos los presos? Ya usted sabe, trapitos de colchones, pero imagínese usted que hay albergue, que hay presos dormiendo en el suelo, tirados como perros. Aquí esto es terrible, vaya. ¿Y la ropa de cama, con qué frecuencia la lavan? No, no, que aquí no dan ropa de cama. ¿No dan ropa de cama? No, no, no hay nada de eso. ¿Y la asignación del agua, cómo está para ustedes asiarse allí y bañarse? No, no, a veces no hay ni agua para bañarse. A veces no hay ni agua para bañarse. Esto es terrible. Antier mismo, una fila de presos se quedaron sin bañarse porque no te ponen el agua. No hay agua para bañarse, no hay nada. Entonces, ¿oyó? El trato de los policías, de los guardias de prisión hacia los presos, ¿cómo es? ¿Es humano? ¿Es un buen trato? No, no, es un trato malísimo. Incluso ayer mismo ahí en el rastrillo ahí estropearon todo un preso ahí porque le dijeron que le iban a dar un pabellón y después no le dieron nada. Y aquello fue terrible lo que se formó ahí. ¿Lo golpearon? Bueno, ahora mismo usted ve por esta denuncia que yo le estoy haciendo. Ya ahorita o mañana verá que me desaparecen de aquí. ¿Sí?